Esta es una 2016 Ford 250 Super Duty con el motor 6.2 y el día de hoy vamos a trabajar en las bujías. Esta camioneta lleva 16 bujías, va a llevar 8 por lado, va a llevar 4 bujías acá arriba donde van las bobinas. Vamos a tener que quitar esta parte del Intec para poder llegar a las bobinas y quitarlas y la bujía pues va ahí abajo. Y las otras 4 bujías, si pueden ver aquí están los cables. Vamos a venir por aquí por abajo donde está la llanta y las otras bujías las va a tener acá abajo. Aquí se puede mirar donde las lleva. Estas que están acá abajo así va a estar un poquillo trabajoso para quitarlas porque no hay mucho espacio. Tal vez vamos a tener que quitar las llantas para poder acceder a las bujías o quitar también este cover para que haya un poco más de espacio y poder quitarlas. Bueno vamos a empezar quitando el Intec. Vamos a ocupar un desarmador plano o una herramienta como esta para poder zafar aquí los seguros de las mangueras. Aquí tenemos otra de este lado. Aquí lleva otra manguera. Esta solamente tiene un segurito. La pasionan para abajo y ya nomás la jalan para atrás. Y también tenemos esta otra manguera aquí a un lado. De este lado tenemos otra línea aquí que tenemos que zafar. Y también esta abrazadera. Vamos a jalarlo para arriba. Para desatorarlo. Ya que se desatoró solamente lo vamos a jalar para enfrente. Para que desatorre de aquí del trono barrio. Bueno enseguida lo que vamos a hacer. Vamos a desconectar todas las bobinas. Aquí tienen un segurito. Este solamente se lo van a aventar para atrás. Y presionar aquí en la patita esta. Ok. Así vamos a quitar todas. Y también vamos a desconectar los cables. Vamos a quitar todos los cables. Y todas las conexiones. Ok. Enseguida vamos a quitar los tornillos de arriba de la bobina. Son tornillos 8. Vamos a quitar los tornillos. Ahí ya podemos quitar las bobinas. Bueno enseguida vamos a sacar las bufías. Vamos a aflojarlas todas. Si están usando una herramienta electrónica o un rach de aire. Yo no lo recomiendo que lo usen para apretar las bujías. La pueden usar solamente para quitarlas para aventajar el trabajo. Pero cuando vayan a instalarlas no los usen. Porque si se les pasa pueden quebrar la bujía allá adentro. O pueden dañar la rosca de la cabeza. Ok. Vamos a instalar las bujías nuevas. Yo siempre les recomiendo que en la rosca. Le pongan lubricante para que no se vaya a pegar la bujía. Recuerden que solamente. La vamos a apretar con la mano. No empiecen a apretarlas con la matraca. Porque si la bujía entra mal. Pueden dañar la rosca. Bueno ya que las pusieron. Solamente vamos a dar un retoque con la mano. Para ajustarlas. Bueno enseguida vamos a regresar las bobinas. Vamos a ponerle también aquí. El lubricante para la bota. Cuando pongan estos tornillos tengan mucho cuidado. Porque el intake es de plástico. Y si ustedes le dan mucha presión. Pueden quebrarlo. Nada más aprietenlo suave. Donde apenas llegue. Vamos a conectar el cable. Y la bobina. Ok. Cuando pongan su cable de aquí. Asegúrense que entre bien hasta adentro. Para que a Tori no se vaya a zafar. Y también póngale su seguro. Ok. Este lado ya quedó listo. Bueno vamos a empezar a quitar las bujías de este lado. Vamos a empezar a quitarlo. bueno y aquí ya terminamos la parte de arriba enseguida vamos a empezar a hacer las bujías de abajo para quitar las bujías del lado del pasajero yo quite la llanta porque por arriba no se puede y vamos a venir por aquí y pues aquí hay un poco de espacio no se mira nada, tal vez no grabe y nomás les voy a explicar como lo van a hacer lo que yo les recomiendo para aflojar que usen un dado derecho que no se mueva para nada para que quede macizo y estoy usando unas extensiones largas todo esto lo que estoy usando yo entonces lo van a meter hasta allá adentro o si pueden le hacen presión aquí y con esta pues ya nomás le van a tener que girar pero agarren la derechita que no se les mueva porque si se les llega a quebrar la bujía allá adentro pues si se van a meter en un problema porque estas bujías están bien apretadas porque el mofle pasa por aquí y como se calientan pues se aprietan bueno aquí ya cambié las dos bujías que están ahí son las que están más fáciles esas dos y la que estoy cambiando ahorita es la de mero enfrente y si ven por donde la estoy haciendo van a ocupar una extensión así de larga con un buen manderal para poder hacer fuerza y agarrarla derecho ok ya que afloja pues si quieren aventajar un poco pueden hacer una herramienta electrónica como les digo no nada más usenlas para sacar las bujías no las usen para meterlas así que vamos a meter la bujía nueva ok ahí quedó esto también bueno esta va a ser la última bujía y la más trabajosa porque va hasta allá atrás aquí déjenme las enfoco está bien metida hasta acá atrás de este lado del mofle no se alcanza a mirar pero aquí se puede tocar quitando un tornillo 8 que va aquí entonces este lo podemos aventar así para un lado aquí podemos abrirle aquí es donde estoy trabajando si miran esta manguera también es sólida no se puede mover yo estoy usando una extensión pequeña y una extensión como de 3 pulgadas y pues aquí haciendo palanca para adentro y el poquito espacio que hay acá arriba pues ya ahí la podemos aflojar para poder sacarla bueno este vamos a meter primero la parte de adentro y ya que entra ahí entonces vamos a hacerle peso para abajo para que atore acá abajo en sus guías vamos a atorar las mangueras como estaban no se los voy a apretar acá la abrazadera que va atrás vamos a poner también aquí las mangueritas que quitamos esta nomás entra así a presión bueno y aquí quedó terminado el trabajo estas son las guías que le cambié esto fue lo que se me hizo raro a mí que salieron 8 diferentes y 8 acá si ven estas son de copper y salieron 8 como la que le puse de doble patino no sé si le habían hecho un trabajo a esta camioneta y no le cambiaron las de abajo porque si están un poquito trabajosas y nomás le habían cambiado a las de arriba no lo sé pero si me salieron 8 bujías de un modelo y 8 bujías de otro modelo bueno para cambiar las bujías de este lado lo que yo hice que levanté la camioneta y quité la llanta y lo hice por aquí abajo porque por acá arriba no hay nada de espacio para poder meter las matracas si ven que no hay nada para las bujías de este otro lado aquí si lo hice por acá arriba porque si hay un poquito más de espacio ahí si pueden ver pues por ahí se puede trabajar por ese espacio que hay ahí igual de este lado como va lo del volante pues no se puede trabajar por aquí porque estorba el volante para poder aflojarlas bueno y espero que este video les ayude a ustedes para si tienen una camioneta como esta sepan como hacerlas y si la llevan a algún lugar pues para que se pongan listos para que le cambien las bujías correctas porque esta tiene 8 de cada una bueno esta es una 2016 Ford 250 con el motor 6.2 y lo que se le hizo fue el cambio de las bujías no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias 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 gracias